El conductor de un taxi por aplicación fue asesinado al llegar a su casa en el fraccionamiento Paseo de las Lilas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Testigos que vieron el ataque señalaron que varios hombres armados le dispararon en al menos cuatro ocasiones y huyeron. Luego de que los vecinos llamaron al 911, llegaron las patrullas y paramédicos, sin embargo el hombre de aproximadamente 50 años ya no contaba con signos vitales. Gracias por ver el video.